Por si me preguntan cachetón Mira Me estoy calentando los pies Al puro cañón, mira Bien, bien, bien escuchado muchacho Ruben, es mañoso, puro plan con maña por la ribereña Sobre si, tira cambio que yo te escucho Crick, crick No me creas No me creas, no me creas No me creas, no me creas Otros que no, que no vamos No me huele a puro, ya no me tramites Perfecto, realmente que la condición por acá ¿Me lo dejó? Mira, ya por la parte de tu territorio Por la parte de realidad, de mi palomita Por la otra, por la otra Gracias por ver el video ¿Puedes обычно irnos a la parte de laстранera? ¿Me voy a lo de la madre? Ah...! ¿Qué es lo que? Ya la de las patas